Bueno, vamos a hablar de cómo el PSOE y Bildu han bajado al sótano de la inmundicia con su nueva treta para humillar a las víctimas de ETA. PSOE y Bildu votan juntos en contra de impedir los actos de apoyo a ETA. Una iniciativa de Unión de Pueblo Navarro pedía que el gobierno impidiese este tipo de actos de exaltación al terrorismo. Que el PSOE y Bildu voten juntos no sorprende en absoluto porque son socios de gobierno, ¿no? Pero ya que se meen directamente en la memoria de las víctimas de ETA es algo que, bueno, llevamos viendo ya mucho tiempo, pero ya lo han materializado otra vez. Yo, personalmente, yo no estoy a favor de prohibir los homenajes a ETA, pero por una razón. Porque es bueno, yo creo que es bueno que se exponga la basura que es esta gente. Yo creo que es bueno que se vea. Por eso no estoy a favor de prohibirles que hagan homenajes. Yo creo que es bueno que los medios de comunicación saquen manifestaciones y homenajes a ETA para que se vea la inmundicia y la podredumbre de esa gente. De hecho, estoy muy a favor de que se saquen primeros planos de toda la gente que está en esas manifestaciones y en esos homenajes y que se les ponga rostro a toda la gente que acude a esos homenajes. Por eso yo no estoy a favor de prohibirlos. De hecho, es que yo prefiero que se hagan. O sea, todo homenaje a que se haga, perfecto. ¿Quieres hacer un homenaje a un asesino? Perfecto. Te voy a llenar la manifestación de cámaras y de fotógrafos. Y hacer fotos a todo Dios, porque vais a quedar plasmados y retratados todos los que estéis allí apoyando a asesinos. Pero eso es lo que haría yo, un ciudadano normal. Lo que sí me parece absolutamente aberrante es que haya un partido político de escala nacional, el partido del gobierno, que se niegue a prohibir esos actos. Porque no creo que el Partido Socialista haya votado en contra de impedir los actos por la misma razón que estoy diciendo yo. No creo que el PSOE vote en contra de impedir los actos porque quiera que se expongan y queden humillados y queden en evidencia. No creo que sea por eso. Es porque Bildu son sus socios de gobierno. Hay que decirlo claramente, que el PSOE tiene de socios a unos proetarras, a unos aduladores de asesinos. A personas que secuestraron y mataron a los compañeros de partido de Pedro Sánchez. Esos son los socios del PSOE. El PSOE, como sabéis, es un partido criminal. Es un partido criminal. El PSOE tiene una historia. Yo ya la he contado millones de veces, no me voy a poner a contarla otra vez aquí. Pero es un partido con una historia de crímenes. El PSOE en este país lo único que ha hecho es destruir la nación y llevarla hasta lo más bajo y lo más sucio en que puede caer la moral de un país. Es lo que ha hecho siempre el PSOE. Desde que nació, desde que nació hace 140 años, desde que entró el primer diputado en el Congreso con Pablo Iglesias Posse, amenazando al presidente, amenazando con su pistola, Pablo Iglesias Iba siempre con su pistola a todas partes, pasando por los golpes de Estado de la Revolución de Asturía, etc. Todo, todo en el PSOE es una infamia desde que nació. O sea, desde que el PSOE, cuando apareció en este país, este país empezó a irse a la mierda en el día que nació el PSOE. Por tanto, a mí no me sorprende que hagan este tipo de cosas, porque es que el PSOE de hoy no es muy distinto al PSOE de antes. Han cambiado las caras, pero siguen reivindicando a los mismos asesinos. ¿En qué os sorprende que un partido que reivindica la figura de un psicópata como Largo Caballero vote junto a unos proietarras como Bildu? Pero si estamos hablando de gente, repito, que conmemora a criminales, como la pasionaria, por ejemplo, que la pasionaria era una psicópata. O como Largo Caballero, repito, Largo Caballero era un psicópata. O sea, es este tipo de gente el que reivindica la memoria del PSOE. Pues claro, ¿vosotros creéis que a ese tipo de gente le importan las víctimas de ETA? Hombre, pues no le importa una mierda a la víctima de ETA, al PSOE no le importa nada. Solo le importa destruir este país y hacer lo suyo. Para el PSOE España es su cortijo particular. Es como una finca la cual ellos gobiernan cuando les interesa y cuando no les interesa la dejan al cuidado del PSOE. Esa es la mejor definición que se puede dar de España. Se encuentran una finca llena de rosales, los secan, los destruyen y lo convierten en un desierto. Luego ya no les interesa, se van, llegan otros, lo riegan y cuando ya está otra vez floreciendo, llegan ellos a destruirlo otra vez. Eso es lo que pasa con este país y con el PSOE. Por eso yo he dicho millones de veces que este país avanzará el día que destruyamos de una vez por todas al PSOE. Porque yo lo que nunca me podría imaginar, yo me imaginaba, tenía mis vaticinios sobre lo que podía ser este gobierno cuando llegaron aquel 1 de junio de 2018, que llegó el primer gobierno de Pedro Sánchez. Pero yo creo que nadie nos podríamos imaginar que podríamos estar en este punto de distopía en el que estamos ahora, con este gobierno criminal y corrupto. O sea, es la argentinización absoluta de España lo que nos temíamos hace mucho tiempo ha ocurrido. Somos la puñetera argentina de Europa, tal cual. Un estado fallido por culpa de los de siempre, del Partido Socialista Obrero Español, que no tienen a nadie que les haga oposición. Bueno, tienen a Vox, pero Vox no tienen ahora mismo tanta fuerza. ¿Quieren a España como un jarrón roto, no? Sí, y el caso es que nunca terminan de destruirlo, nunca terminan de destruir el país. Lo intentan durante años cada vez que gobiernan, y cuando están en la oposición también, porque sabéis que yo, una de las cosas que siempre digo, es que este país lleva 45 años gobernado por el Partido Socialista, que el Partido Socialista gobierna hasta cuando está en la oposición, porque las cloacas siguen siendo suyas, y si las cloacas son del PSOE, aquí gobierna quien controle las cloacas del Estado. Y las cloacas han sido siempre suyas. Por tanto, ya puede gobernar Vox, el PP, quien sea, que si tú no metes manos en las cloacas del Estado, que son suyas, que son del PSOE, aquí va a gobernar siempre el PSOE. Pero como aquí cuando gobiernan a la derecha no hacen nada, se dedican a contar billetes, nada más, mientras tienes en el piso de abajo a todos los socialistas maquinando a ver cómo hacen para quitarte del poder, pues entonces así no vas a ningún lado. Así no vas a ningún lado, desde luego. Bueno, veremos a ver si Vox llega al gobierno a ver lo que hace. Aquí muchos hablan de boquilla, pero luego cuando llegan al gobierno se cagan todos de miedo, y no hacen nada. O sea, yo no pongo la mano en el fuego por nadie en este país. Así que bueno, que el PSOE y Bildu votan juntos en contra de pedir los actos terroristas, pero si es que hasta la audiencia nacional ha avalado los actos de homenaje a ETA. Este país ya está perdido todo, la justicia, todo, es que ya no hay ni por dónde cogerlo. En fin, qué pena de país, qué pena y qué asco a la vez. Sí, muchas cosas quieren hacer, al final, cuando quieren hacer muchas cosas, no hacen nada. Sí, es que todo, la fiscalía, ¿de quién depende de la fiscalía? Pues eso, la justicia, ¿de quién depende? Pues eso. Ahora que van a renovar el poder judicial, van a terminar renovándolo. Y van a terminar los jueces, porque es que ahora lo que está un poquito... Nos está salvando un poquito que los jueces son de mayoría conservadora, pero van a conseguir su reforma y van a conseguir su renovación, y cuando ya el poder judicial caiga en el Partido Socialista, aquí ya se acabó todo. Se acabó todo. O sea, preparaos para lo que viene, porque al final van a pactar, el PP y el PSOE van a pactar la reforma y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y cuando eso ocurra, nos vamos a la mierda del todo. Ya lo veréis. A la mierda nos vamos. Porque es el único bastión que tenemos ahora, el poder judicial, y no todo, no todo, algunos jueces, pero en cuanto caigan esos pocos jueces, sobre todo el Constitucional, que parece que le está dando hostias ahora al gobierno, cuando caiga el Constitucional, aquí cae España entera. Quedan los peores años, ya os lo aviso.